Bien especial, bien talentoso, un prospecto, es cuestión de que se siga mejorando, siga trabajando duro y sepa el talento que él tiene, a veces uno tiene talento y no lo ve uno mismo, pero el mensaje se le ha llevado y el chavaco en verdad ha crecido mucho, se ha convertido en un jugador que hay que velar en el futuro.